Y yo me fui a Zaragoza, rompí el contrato con el Atleti y me fui a Zaragoza A la primera vuelta, entrenaba con el primer equipo, no jugaba con el primer equipo Pero entrenaba con el primer equipo y jugaba con el B, estaba que me salía Y un día me coge Schneider en el túnel de los vestuarios que teníamos y tal Y parecía que iban a echar al Vasco Aguirre Y me dice, si mañana me dan el equipo, me dice, quito a Poncio y te pongo Me dice, estate preparado Antonio Prieto, que era el director deportivo que me había fichado a mí para Me coge en la ciudad deportiva y me dice, la gente está muy contenta contigo, Joshua Ha sorprendido mucho a la gente que no te conocía y tal Y me dice, el año que viene vas al primer equipo Pues esa misma semana, con el B jugando en Huracán Valencia, me rompo la rodilla